Director, productor y guionista llevó a la gran pantalla la novela de Miguel Mena, Bendita Calamidad, y en 2014 se hizo con el Goya Mejor Cortometraje de Ficción por Abstenerse Agencias. Ahora opta al de Mejor Documental por su trabajo sobre el Luis Eduardo Auto. Muchos lazos son los que unen a Gaisca Urresti con Zaragoza desde que la Expo de 2008 le trajo a la capital aragonesa por trabajo. Aquí vive desde entonces y ha formado una familia. Una cámara de Aragón Noticias le ha acompañado por sus lugares favoritos. Yo venía a vivir a Zaragoza desde Madrid y ahí las distancias son enormes. Entonces, para mí vivir en el centro me permite comunicarme en este eje norte-sur de la Gran Vía, de Fernando el Católico, de Paseo Independencia, llegar andando y fácil a todos los sitios. Y la idea de, por ejemplo, algo que gané en calidad de vida, comer en casa. O sea, yo en Madrid los tiempos de desplazamiento eran una hora y aquí todo está a mano. Aunque a pesar de que es una gran ciudad, es una ciudad todavía a escala del ser humano. Bueno, la Expo yo creo que supuso la transformación, la modernización en el 2008 de Zaragoza y yo tuve la fortuna de trabajar en ella y yo creo que afianzó mi relación con Zaragoza. La recuerdo esos tres meses de forma muy querida porque por la mañana venía un jefe de Estado, por la tarde venía un premio Nobel y por la noche un artista internacional. Y la verdad recuerdo disfrutar mucho, especialmente el día que se cerró, el 13 de septiembre, aquí en el pabellón de México terminaron con las existencias de tequila y de coronita. Esta es una de las zonas que más me gusta de la ciudad, este triángulo que forman el Auditorio, el Miguel Servet, el Hospital Miguel Servet y el Parque Grande, por varios motivos. El Auditorio porque es un sitio donde siempre he venido a ver grandes conciertos. El Miguel Servet porque ahí nació hace siete años mi hijo y eso me vinculó mucho más con la ciudad, con John. Y el Parque Grande porque aparte de ser un sitio estupendo para venir a pasear, yo creo que define muy bien a La Bordeta que es grande. Tengo el privilegio ahora mismo de estar junto con la Fundación La Bordeta y con su hija Paula a hacer un documental que será el próximo proyecto de cara al año que viene.